a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz vivimos en tiempos en los que parece ser que muchas cosas no sólo en el mundo sino lastimosamente y dolorosamente aún al interior de nuestra amada iglesia católica pareciera que están patas arriba pareciera que están al revés y uno se pregunta qué está sucediendo bueno muchas de las respuestas no tienen que ver precisamente con el actual pontificado ni siquiera tienen que ver con los últimos que se dio 20 años de la iglesia no se remontan más hacia atrás si queremos podemos ir incluso hasta principios del siglo 20 con la denuncia que hizo el papa san pío décimo contra la infiltración de los modernistas pero más recientemente después del concilio vaticano segundo suceden una serie de eventos esta serie de eventos dan una explicación y arrojan luz al por que es que hoy estamos viendo los efectos los frutos de muchas cosas que suceden a finales de los sesentas en los setentas y el invitado que tenemos el día de hoy el padre carlos murr estará contando una historia obviamente en una versión corta y resumida porque él ha publicado un libro donde cuenta toda la historia con detalles como un testigo ocular de muchos de estos eventos y definitivamente nos da una perspectiva que nosotros no tenemos para los que no conocen el libro lo voy a mostrar está en pantalla esa es la portada está disponible en español en amazon y en otros lugares voy a dejar un enlace en la descripción un link en la descripción para los que quieran adquirir el libro se llama asesinato en el grado 33 que no solamente se relaciona con el papa juan pablo primero sino con toda la serie de eventos que están alrededor de lo que ocurre con este papa y que también arrojan luz a lo que tenemos en el presente bueno sin más queridos hermanos les voy a pedir que le den like que compartan en sus redes sociales que nos ayuden a llegar a más personas si no te has suscrito al canal ese es el momento de hacerlo suscríbete y sin más vamos a traer a nuestro invitado a nuestro querido padre carlos que nos está acompañando padre carlos como está bienvenido bien gracias o sé qué tal estamos bien también gracias a los contentos de que aceptó la invitación y que por primera vez gracias de haberme invitado eso sí no gracias a usted y estamos contentos por tenerlo usted no obviamente el tema que estaremos tratando son de esos temas que quizás uno quisiera pues que no existieran pero son una realidad no no vivimos en un mundo ideal vivimos en el mundo real y bueno las cosas que que están sucediendo tienen una raíz yo diría que estamos cosechando ahora los frutos de lo que principalmente se viene desarrollando a finales de los sesentas en los setentas también y en la introducción les hablaba aquí a nuestra audiencia como usted en en este libro que se llama asesinato en el grado 33 ahí está toda la versión completa pero obviamente en esta ocasión pues usted nos va a dar un un resumen sobre lo que a usted le tocó presenciar lo que usted sabe que sucede en torno no solamente a juan pablo primero y su misteriosa muerte por así decirlo sino también la serie de eventos que ocurren con la elección de los obispos con el que estuve encargado de la liturgia y otras cosas que suceden que yo creo que arrojan luz a lo que hoy estamos viendo pues cada día no uno se levanta diciendo y ahora que no y ahora qué va a pasar y ahora qué noticia vamos a escuchar pero esto no sucedió de la noche a la mañana o sí padre bueno tocaste 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 un punto muy importante y también creo que nos indica dónde empezar con esto que es la situación actual de la iglesia católica la iglesia de hoy yo no sé cuál es tu opinión sobre el asunto jose pero mi opinión es que la iglesia está en un estado desastroso hoy y también también he hablado con muchos muchos sacerdotes obispos que son del mismo parecer y además una cosa una cosa muy importante todo el mundo tiene miedo de decirlo sobre todo el clero tienen miedo bien yo por algunos motivos no tengo miedo a lo mejor soy por eso soy tonto no sé qué pero no tengo miedo y hablo es que como decimos en méxico no no tengo pelos en la cabeza mucho menos la lengua así es así es vamos así como hemos llegado a este punto tan pésimo como es la iglesia en este momento empezó se puede decir que empezó con el concilio vaticano segundo empezó el concilio en 1962 a 65 tres años originalmente el concilio ecuménico vaticano segundo iba a durar tres meses el papa juan 23 en 62 convocó el concilio pensando que iba a terminar en diciembre con la beatificación de pio nono el papa pio nono imagínate que tan lejos andaban de la de la realidad se murió se murió él durante el concilio y empezamos vamos empezando un poquito antes el papa pio 12 que murió en 58 cuando yo tenía ocho años de edad imagínate ya llovió mucho pero cuando yo tenía ocho años de edad el papa era pio 12 se murió y cuando se murió fue elegido como papa juan 23 porque juan 23 porque después de un pontificado casi de 20 años de pio 12 querían un papa que no iba a durar mucho entonces fue elegido a los 78 años de edad imagínate imagínate jose si tú te das cuenta de que recibiste un encargo importante precisamente porque ibas a morir pronto entonces eso te pica un poquito el orgullo también como que me eligieron para morir ahí les va así es bien pio 12 había preparado un concilio el concilio fue prepensado y preparado por el papa pio 12 que es entre entre para los que son muy jóvenes y que no entienden esto el papa más católico más este más sólido en la historia moderna firmemente católico nada de lo que estamos viendo hoy pero él también entendió que algunas cosas tenían que cambiar o sea el progreso humano es el progreso humano no puedes estar viviendo en ciertos en cierto sentido en la edad media entonces era para para ver lo que tenía que cambiar y no cambiar bien principalmente las ideas de pio 12 eran esto un concilio para renovar un poquito la vida de oración en la iglesia y su idea era esto la misa iba a seguir siendo la misa en latín con el canon romano exactamente como la misa ha sido durante 1600 años por no decir 1800 años con la excepción de poner las lecturas en la lengua de cada nación en inglés en español en francés etcétera etcétera las lecturas punto punto este permiso pio 12 ya había dado a los misioneros en China en diferentes lugares donde nada de cultura católica tenía la gente pues cómo vas a pedir a los chinos por ejemplo de escuchar misa en latín si apenas ayer aprendieron quién era Jesucristo si entonces para más fácil las lecturas muy bien entonces su idea de modernizar la misa era de poner las lecturas y algunas de las oraciones en la lengua vernáculo de la gente bien no cambiar la misa y el mismo concilio vaticano dice que no hay que tocar una palabra del canon romano ni una palabra bien qué hicieron los modernistas qué son los modernistas los modernistas empezaron un siglo antes un siglo antes estamos hablando de de mil de mil novecientos sesenta los modernistas empezaron más o menos en mil ochocientos sesenta principalmente de alemania y principalmente influenciado por los protestantes si empezaron a examinar fuentes bíblicas etcétera 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 dieron una importancia muy mucho más grande la sagrada escritura que al al magisterio de la iglesia y más a la sagrada escritura que a la doctrina de la iglesia y el dogma de la iglesia y nosotros católicos tenemos esto tenemos la sagrada escritura tenemos la iglesia y también tenemos la enseñanza de la iglesia la tradición nuestra porque porque son importantes porque mira les invito a los a los que nos están escuchando ser lógicos escucha eso muy bien no teníamos la sagrada escritura en la iglesia primitiva no existía era la iglesia católica que unió estos libros y decidieron de que eran eran este la palabra inspirada de Dios la iglesia tomó la decisión de lo que es el nuevo testamento y también el antiguo testamento y sabes por qué cómo lo hicieron uno de los criterios más bellos que es eso cómo haces tú para decidir este libro está inspirado por el Espíritu Santo y lo vamos a poner en un en contexto de una Biblia Biblia significa libro si bien porque eran cartas historias de Cristo de la vida de Cristo usados en la Santa Misa del primer siglo segundo siglo y tercer siglo es increíble eso entonces cuando vieron los obispos que estos textos estaban aceptados por las comunidades cristianas usados en la Misa decidieron que eran inspiradas otros no bien ahora acuérdate de eso existió antes la iglesia católica antes de la Biblia es más la palabra Biblia no está en la Biblia si exactamente bien ok entonces para nosotros es muy importante la iglesia es más Cristo vino a fundar una iglesia no vino a escribir un libro con todo debido al respeto a la Sagrada Escritura y yo lo quiero mucho es la palabra de Dios pero Jesucristo no andaba y dijo ni los apóstoles y discípulos con plumas escribiendo todo lo que decía es más escribió solamente una vez en la arena y no sabemos que escribió una sola vez está grabado que escribió algo así es que Cristo no vino a escribir un best seller este no fue su 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 razón de ser su razón de ser era la salvación de los hombres y instituir una iglesia que iba a ser su cuerpo místico en la tierra bien los protestantes cambiaron todo aquello y pusieron en primer lugar la Sagrada Escritura y no solamente en primer lugar empezaron a dar su propia interpretación a la Sagrada Escritura bien este espíritu del protestantismo entró en la iglesia católica más o menos en los años en los 1850 en adelante y había mucho mucha búsqueda y encuentro también bíblico escuelas bíblicas empezaron para aprender este hebreo aramáico todas las lenguas antiguas fue una cosa fantástica muy buena el mismo papa empezó el bíblico la escuela de la escuela para la Sagrada Escritura en Roma y puso encargado los jesuitas fantástico pero siempre cuando está de acuerdo con la doctrina cristiana la interpretación no es independiente la Sagrada Escritura no está aquí la iglesia católica ya es la misma cosa bien los modernistas empezaron a separarlo dieron más importancia a la Sagrada Escritura y sus interpretaciones independiente de la iglesia encíclica tras encíclica tras encíclica condenando esta esta ideología nueva lo llamamos modernismo porque era una cosa moderna en 1860 bien y estaba bajo control ya lo tenían controlado pero como como dicen en México debajo de la debajo de la de la ola así sutilmente sutilmente seguían viviendo profesores sobre todo en seminarios y alguno que otro obispo con este espíritu rebelde pero no podían hablar tal como no pueden hablar hoy José pero hoy es al revés hoy es al revés es al revés pero es el mismo miedo es el mismo miedo el miedo es el miedo la cobardía sigue siendo cobardía nada más que por una razón y por otra razón las razones son diferentes pero el efecto es igual no hablar bien Pío San Pío X creo que en 1905 escribió una encíclica una carta detalladamente hablando del modernismo lo que los males del modernismo lo que era etcétera y insistió que todo profesor en todo seminario del mundo tomara un juramento contra el modernismo un juramento yo juro ante Dios de no enseñar cosas que están fuera de lo que enseña la iglesia ok muy bien bien pero todo esto siguió existiendo calladamente calladamente pero debajo de la ola ahí está pero ahí estaba cuando finalmente hablaron de un concilio ecuménico Vaticano 2 en 1960 era su oportunidad la oportunidad de todos aquellos que durante generaciones estaban callados esperando su momento esperando su momento como dice la Sagrada Escritura hablando del diablo en varias partes al menos en una parte que me acuerdo dice y como no era en las tentaciones de Cristo en el desierto vio que no era su hora su hora no había llegado y se retiró a otro lugar así vivían los modernistas durante tiempo pero cuando con el concilio dieron su oportunidad de hablar como el concilio estaba hablando de modernizar un poquito la iglesia perfecto entonces hubo una revolución dentro de la iglesia y una confusión tremenda ¿por qué? porque había hombres de muy buena voluntad y otros no no de buena voluntad entonces los de buena voluntad se puede decir un poquito ingenuamente seguían las las enseñanzas las discusiones las pláticas las charlas discusiones que tuvieron pero los de la izquierda los modernistas pusieron todo y mira aquí está la palabra clave ambigüidad mucho de 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 lo que uno puede leer todavía hoy de los documentos del concilio son ambiguos no son no 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 hablan tan claro si y en esto los modernistas dejaron muchas cosas abiertas para el futuro si porque porque yo puedo interpretar esto así y tú lo puedes interpretar así porque no es es ambiguo no es claro entonces así establecieron muchas cosas en el concilio con una cierta ambigüidad y esto es lo que hemos estado viviendo durante los últimos 60 años ambigüidad bueno veremos a ver si vamos haciendo una junta a ver una conferencia y luego hablamos de eso porque si las cosas son claras padre y parece ser que esa ambigüedad que uno puede encontrar en ciertas porciones de ciertos documentos del concilio que fue a propósito como usted bien señala pero parece ser que esa ambigüedad es la que ha sido explotada ha sido explotada al máximo en las últimas décadas para ir haciendo pequeñas modificaciones graduales no al dogma porque sabemos que el dogma no lo pueden cambiar pero si a la disciplina de la pastoral ciertas excepciones poco a poco y así es como hemos llegado no padre jose que cuántas veces habrás oído tú un sacerdote un obispo haz un papa hablar del el espíritu del concilio el espíritu bueno que es el espíritu del concilio que significa eso te imaginas te imaginas un abogado estudiando derecho o un profesor de derecho que te dice bueno alumnos no se fijan tanto en los derechos y como está escrito el derecho y la constitución etc experimenten más bien el espíritu de la constitución el espíritu de la ley es absurdo hablas estás hablando de abrir un caos completamente y así lo hicieron luego este era su fin y lo lograron lo lograron bien esto empezó fuertemente en los años 60 la ley de rezar es la ley de creer rezamos como creemos creemos como rezamos bien entonces la primera cosa que querían cambiar los modernistas era la santa misa y como te acaba de explicar José los cambios de la misa en cuanto pio 12 y en cuanto a la preparación del concilio era dar permiso de tener las lecturas epístolas de san pablo principalmente y los evangelios en la lengua de uno no cambiar otra cosa bien y como dice el mismo concilio que no se puede tocar una sola palabra del canon romano que es el canon romano después del santus santo 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 dios todopoderoso dios del cielo como es lo han cambiado tantas veces que ya no me acuerdo del universo y ellos están en el cielo de la tierra de tu gloria o san en el cielo después de esta oración del santus 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 empieza el canon santo eres en verdad señor ok bien hasta peripsum con 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 él en él peripsum et 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 oh dios mío me estoy haciendo bolas yo solo com et 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 oh madre mía ya mía ya mía jose no llega viejo porque no vale la pena te olvidas todo eh con él en él y por él a ti dios padre todopoderoso en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y el gran amén todo esto desde el santos hasta este momento es el canon que significa canon regla norma hecho 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 y derecho ahí está esto había solamente uno y se llama se llamaba y se llama el canon romano bien esto sus raíces son según los que los como como decía cantimplos según los que los que saben leer sus raíces están del segundo y tercer siglo bien y no han cambiado en todo este tiempo casi 1800 años algunos dicen que es más más que fueron cosas hechas por los apóstoles en tiempos apostólicos bien eso no se puede cambiar bien pero los modernistas tenían otra idea lo odiaban odiaban el canon romano porque porque era tradición porque era como cemento era piedra nada cambiaba fuerte era el sacrificio el sacerdote era sacerdote no era un ministro no era un presidente de la comunidad no el animador era sacerdote ofreciendo sacrificio y el sacrificio de la misa era el mismo sacrificio de la cruz cristo en la cruz sin sangre verdadera sangre que aparente si en una forma no no sanguitaria bien pero el mismo sacrificio ellos querían terminar con toda esa idea del sacrificio pero imagínate te das cuenta de lo que estoy diciendo mil mil novecientos años de sacrificar y de rehacer el sacrificio de cristo mire les voy a dar les voy a dar una pequeña historia hace muchos años estuve yo en santa rosa california y me tocó hablar en todas las misas había ocho misas en catedral a mí me tocó predicar las ocho misas las ocho misas después de la tercera misa ya me enfadé a mí mismo de estarme escuchando pero quería decir que yo estaba asistiendo a todas las misas yo no asistí a misa tenía años sin asistir a misa celebro mi misa todos los días pero no no voy a la misa de otro pero tuve que estar ahí presente y la fiesta era Corpus Christi era el domingo de Corpus bien pues me vas a creer yo tenía como como diez años de ordenado fue la primera vez que escuché bien claro las palabras de la consagración que dice que dice lo siguiente tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo y escucha José escucha bien este es ten su presente este esto es mi cuerpo que será futuro derramado por nosotros entregado por vosotros este es el cáliz de mi sangre este es ahora que será derramado por vosotros ahora para mí fue una revelación yo me acuerdo que me ingené todo el cuerpo yo dije válgame dios cristo jesús dio a sus apóstoles el día anterior a su sacrificio en la cruz el sacrificio de la cruz él dio él dio su cuerpo en sacrificio el viernes el jueves dio su cuerpo y su sangre a ellos válgame dios tomad ahora este es lo que será este es ustedes están comiendo en este momento ahora lo que mañana será entregado por nosotros en la cruz increíble como cristo tomó la cruz y lo anticipó por un día nosotros vamos a la cruz y la traemos aquí y lo hacemos presente ahora cristo lo hizo presente pre presente nosotros lo hacemos post presente es bellísimo esto porque porque el sacramento del cuerpo y sangre de cristo está fuera de tiempo y espacio es magnífico esto ok este resulta porque es un sacrificio los modernistas querían acabar con el sacrificio ellos querían una pachanga una celebración vamos comunitario vamos con guitarras vamos mire a mí jose no hay otro en el mundo que la fascina la música mexicana más que su servidor el mariachi me vuelve loco me encanta conozco más canciones en español que en inglés te lo aseguro y de escuchar mariachi de escuchar un trío con guitarra lloro cuando escucho esas canciones de pasión que bellezas mire una de mis canciones favoritas es amalia mendoza tú eres tan joven niño que ni siquiera sabes quién es amalia mendoza cantó una canción amémonos escucha qué letra es una es una canción romántica mexicana amémonos mi bien que en este mundo como en la sacra soledad del templo sin ver a dios se siente su presencia yo presentí en el mundo tu existencia y como a dios sin verte te adoré vas a compartir la letra así a la cochinada que tienen hoy no me encanta la música mexicana y me encanta el mariachi no quiero mariachi en misa también voy a la playa en traje de baño no voy a misa en traje de baño no voy a un matrimonio a una boda en traje de baño ni voy a la playa vestido en ornamentos para misa cada cosa tiene su lugar ellos querían hacer de la santa misa quitar la idea el sacrificio de la misa quitarlo y poner la comunidad alegría entonces nosotros cristianos tenemos dos direcciones y es nuestro símbolo la cruz es nuestro símbolo línea vertical mi relación con dios dios la relación de dios conmigo mi relación contigo jose tu relación conmigo las dos cosas ellos quitaron esta y nos quedamos con la hermandad nos agarramos de la mano y así estamos muy contentos es absurdo pero así lo hicieron ahora cómo lo hicieron cómo lo hicieron porque te acabas de decir que el concilio dice que no se puede cambiar ni una palabra del canon romano entonces un hombre llamado Aníbal Bungini tiene su fotografía ahí mismo Aníbal Bungini dijo yo sé lo que vamos a hacer vamos inventando otros tres cánones no tocamos el canon romano pero inventamos otros tres y vamos a hacer uno muy cortito y como todo el mundo quiere ir a misa rápido y los sacerdotes que tienen más misas quieren terminar rápido todo el mundo va a usar la segunda oración como le llaman eucarístico número dos santos eres en verdad señor fuente de toda santidad para santificar eso es el segundo ese es el más corto eso es lo que casi en todas las parroquias se usa para más rápido a ver padre si estoy entendiendo bien así rapidito ellos sabían que el canon romano estaba protegido y que no lo podían no lo podían ok entonces dijeron que hacemos que haremos porque queremos tener una reforma litúrgica para congraciarnos con los protestantes y sabemos que a ellos les estorba la noción de sacrificio entonces como no podían cambiar el canon romano lo que hicieron fue no no quitarlo sino más bien agregar otras opciones no es eso lo que hicieron entonces tienes tienes la plegaria eucarística número uno número dos número tres y número cuatro y casi nadie usa el número uno que es el canon romano pero no lo tocaron pero no lo tocaron ahí lo dejaron ahí lo dejaron pero no lo usan ha caído en desuso para mucho y mira José te voy a decir otra cosa que te va a sorprender mucho de cómo son largos más largos que la cuaresma los modernistas dijeron bien si tú si tú hablas con un sacerdote hoy un sacerdote recién ordenado él te va a decir que el segundo la segunda plegaria eucarística se llama es la más antigua es de San Hipólito del segundo siglo tercer siglo es más antiguo que el canon romano imagínate te lo dicen perdóname mucho pero Buñini tuvo unos tuvo 10 hombres trabajando con él para la reforma de la misa seis eran protestantes seis eran protestantes escúchame católico lo que te estoy diciendo es que tu nueva misa la misa nueva fue fruto de seis protestantes que no creen en el sacrificio de la misa ni creen en la eucaristía ni creen en la presencia real de Cristo y cuatro católicos uno de estos católicos era un protestante que se había convertido al catolicismo un hombre brillante un genio se convirtió al catolicismo y fue al seminario lo ordenaron sacerdote él también estaba con Buñini y su nombre era Luis Buñini yo lo conocí Luis Buñini después poco antes de morir poco antes de morir después de años escribió sus memorias su memoria de los años que trabajó con Buñini la segunda oración eucarística lo compuso él Luis Buñini en un restaurante en Trastevere en Roma sobre una servieta una servieta una servieta y una pluma lo escribió cuando estaban cuando estaba cenando pizza o espagueti yo no sé qué estaba cenando porque tenía que estar sobre el escritorio de su jefe Buñini a las 10 de la mañana el día siguiente lo confesó él ni cual san hipólito ni cual nada entonces él tenía la presión de que al día siguiente tenía que entregar poner en el escritorio de su jefe esto la reforma por así decirlo y lo escribe el día anterior se le vino a la mente la noche anterior la noche anterior estaba cenando la noche anterior en un restaurante Trastevere que es un barrio muy bonito de Roma para que el día siguiente podía tenerlo sobre el escritorio de su jefe Aníbal Buñini bien ok ahí vamos bien con la reforma ahora fue para nosotros de nuevo tú eres muy joven y no te acuerdas de todo eso pero yo sí me acuerdo fue impuesto al pueblo católico nadie te preguntaba si tú querías eso o no de repente así era la misa era en inglés la misa en español la misa así empezaron con música rock empezaron con toda la idea del sacrificio se acabó y luego para acabar de fregar para aquellos que todavía seguían creyendo en la presencia real de Cristo que la eucaristía era algo muy especial insistieron que recibieron la eucaristía en las manos para acabar con esta superstición de tal como los protestantes tal como los protestantes para acabar con la superstición católica de que este era el cuerpo verdadero de Cristo y sangre verdadero de Cristo y no no es nada especial a ver tómalo tú así es que no tenemos que sorprendernos ni fingir sorpresa cuando el año pasado en Estados Unidos salió un estudio diciendo que 70% de los católicos no creen ya en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento perdóneme José 70% de las personas que van a misa de los practicantes no el 80% de católicos que ya no van el 70% de los que van el 70% de los 20% han destruido todo 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 y ahí empieza mi historia pero les di todo esto para una preparación bien en 1974 72 empezamos yo llegué a Roma en 72 el papa era el papa Paulo VI Paulo VI empezó que no era ahí está Paulo VI con con un jovencito muy muy jovencito casi 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 niño ¿verdad? y con pelo que bárbaro José con pelo además este fue con Paulo VI lo que lo que lo que él empezó en 74 o 72 a saber que las cosas no andaban bien el papa y dijo en una audiencia que dio la fiesta de San Pedro y San Pablo en la basila de San Pedro anunció el humo de Satanás ha penetrado por alguna fisura por alguna alguna apertura ha entrado en en el santuario del Señor Dios el humo de Satanás imagínate ha entrado ya en el seno de la madre iglesia todo el mundo estaba ¿de qué está hablando eso? se dio cuenta de lo que estaba diciendo y también se dio cuenta antes de morir de su propia participación en eso como papa bien en 74 dos años después misteriosamente llegó llegaron documentos sobre el escritorio de un cardenal no era un cardenal cualquier cardenal era un cardenal casi el más importante de la iglesia nosotros católicos tenemos en Roma en el Vaticano una corte suprema la corte suprema nuestra se llama la la señatura apostólica así es su nombre es nuestra corte suprema y hay un cardenal que es el jefe es el superior de todos los demás que están en este corte él es el prefecto de este de la señatura apostólica bien este hombre en aquel entonces era el cardenal stafa stafa un hombre brillante muy capaz un hombre bastante santo un hombre entregado a Dios le llegó a él en sus manos no me pregunto por qué porque hay diferentes teorías de cómo llegó no me importa cómo llegaron llegó llegaron documentos a su mano explicando viendo probando constando de que el Aníbal Buñini el famoso que rehizo la liturgia católica era un fraimazón era un mazón parte de la mazonería de la mazonería italiana ahora vamos un momento aquí un momento para explicar también qué es la mazonería en breve porque hay libros escritos sobre esto y se puede se puede podemos tener cinco programas más sobre la mazonería basta que la gente sepa que la mazonería es su propia religión es una religión gnóstica de los gnósticos del segundo siglo del tercer siglo los que pretendían saber más que todos los demás nosotros somos elegidos nosotros somos especiales solamente a nosotros nos fue dado este conocer pobres de ustedes ustedes no son iluminados nosotros somos iluminados conocemos la verdad y sabes que la verdad no está en la iglesia católica la verdad está con nosotros wow 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 esos son los mazones parece que hay una conexión padre con el modernismo no no parece hay padre me permite decir algo rapidito con gusto sobre lo que usted dijo como después del concilio se viene este tsunami esta revolución muchas veces hablamos demasiado padre de la revolución protestante del siglo 16 y muchas veces se nos olvida que después del concilio con aprovechándose de las ambigüedades los modernistas realmente sistemáticamente tal vez de una manera más sabia más prudente pero gradual poco a poco han ido implementando una revolución y hay algo que quiero decir padre que desde mi humilde punto de vista ahí es donde vemos uno de los grandísimos errores cuando se convoca el segundo concilio vaticano el papa juan 23 una de las primeras cosas que hace es levantar las censuras y levantar los la disciplina que le habían puesto a muchos modernistas a muchos teólogos modernistas que estaban disciplinados censurados estaban como usted dijo frenados pero no solamente les quitaron la disciplina no solamente les quitaron la censura sino que a muchos de ellos los invitaron como peritos expertos en teología para que aconsejaran a los obispos en el concilio es esto correcto padre absolutamente correcto algunos de los nombres entre ellos era Hans Kung Konger Lubac de Lubac y perdónenme mucho no les va a gustar no les va a gustar lo que voy a decir uno de ellos también era un joven sacerdote alemán Joseph Ratzinger se nos olvida de Ratzinger lo bueno de Ratzinger es que después de años fue un liberal un liberal en teología etc etc y el papa Pablo VI lo nombró creo que fue en 75 lo nombró arzobispo de 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 Alemania y fue la primera vez en su vida que no era profesor en una en una en una universidad o sea la primera vez en su vida que tenía que tratar con gente gente con problemas dificultades un sacerdote que no quería estar en esta parroquia que en la otra que las monjas aquí rebeldes y como obispo él tenía que tratar con todo eso es una cosa dar clases en un seminario o en una universidad y vives en una en una torre de afil de marfil verdad sin problemas es otro es otra cosa ser obispo él tomó muy en serio su papel de obispo y hizo un cambio muy radical empezó empezó a ver lo que lo que los problemas del concilio el problema del modernismo como había entrado en la iglesia y tomó otra actitud mucho más diferente se puede se puede decir se puede hablar yo creo de una conversión que tuvo él una conversión muy buena muy buena excelente eso iba a decir que cardenal este cardenal ratzinger en aquel tiempo obispo se dio cuenta que había sido durante su juventud influenciado grandemente por el modernismo y se ve un cambio por eso muchos hablan de ratzinger joven y el ratzinger maduro no es am y pm exactamente antes y después entonces usted nos estaba hablando sobre la masonería y perdón que yo lo distraje no 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 la masonería la masonería la masonería es el gnosticismo y si las personas quieren buscar en una enciclopedia o también en la computadora en wikipedia lo que sea gnosticismo empieza con la g ¿eh? gnosticismo es 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 conocer los que los que conocen los los iluminados los los especiales bien el gnosticismo es parte el modernismo es parte del gnosticismo es es la misma cosa ha estado con la iglesia desde el principio todos los herejías las herejías etcétera etcétera empezaron con el gnosticismo el gnosticismo decía que jesucristo no era dios jesucristo era un hombre un super hombre pero no era dios en los gnósticos de ahí empezaron no más como 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 dijo la madre pascolina y también mario marini son dos figuras en mis libros los dos me dijeron que la única cosa que hicieron los gnósticos durante todos los siglos eran cambiar cambiar de nombres se cambiaron de nombres se llamaban gnósticos luego se llamaban nestorianos luego se llamaban arianos luego se se llamaban esto se llamaba y dijo monseñor marini Y luego se llamaban marxistas y luego comunistas. Y a ver cómo se van a llamar mañana. Pero es la misma cosa, nomás cambian de nombres. Los modernistas vienen del gnosticismo y los mazones empezaron en 1717 oficialmente en Londres. Nosotros hablamos de mazones. ¿Qué son los mazones? ¿Por qué mazón? Mazón quiere decir muro. ¿Por qué? Porque eran los albañiles. Eran los que trabajaban con ladrillos. Construyeron muros. Eran los grandes constructores también de catedrales, de los edificios grandes, etcétera, durante la edad media. Se llamaban muratori, mazones. Mazón. Mazón en inglés también. Mason es la palabra para una persona que trabaja con ladrillos. Así. Bien. Y lo que hicieron los mazones empezaron una fraternidad. Empezaron muy bien. Una fraternidad para preocuparse, para ocuparse de los suyos. Era como los sindicatos de trabajadores, etcétera, etcétera. Que ellos decidieron, miren, si se muere uno de nuestros hermanos, nosotros nos vamos a ocupar de sus hijos, que son huérfanos, y de su esposa les vamos a ayudar. Hicieron eso como una cosa de caridad. O sea, sus raíces son muy buenos. Pero poco a poco entraron en su grupo otros hombres con ideas políticas revolucionarias y robaron su vocabulario. Las palabras son muy importantes las palabras. Estuvimos hablando hace poco de la ambigüedad. Cosas ambiguas que se puede. Cuando tú dices comunión, significa una cosa para ti, pero para mí significa otra cosa. Es ambigua. Si no definimos las palabras correctas. Bien. Los mazones, este grupo político, entraron y robaron la, el vocabulario de los mazones. Arquitectura, plano, compás. Todo esto lo usaron y le dieron unos, unos significados secretos. Y empezaron y formaron sus grupos políticos. Empezaron en una cantina en Londres. De reunirse estos, estos iluminados. Y fueron fundados, fundados, al menos el que construyó su, que escribió su, su constitución, si se puede decir. Fue un ministro protestante. En este momento no me acuerdo su nombre, pero inglés. Bien. Ellos se extendieron de Inglaterra a Francia, Alemania, Italia, todas las naciones. Eran los responsables para la revolución francesa, para las revoluciones que había en Alemania, las revoluciones en Italia. Todo era de revolución para acabar con la, dicen ellos, la tiranía y la, entrar con el, el, la, la voz del, de la razón, de la razón. Imagínense cuando ellos responsables para la revolución francesa, cuando ganaron y mataron miles de personas en Francia, en, 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 en París. Las calles rojas de sangre, las calles rojas de sangre, por la guillotina. Increíble. En la catedral de Notre Dame. Quitaron la estatua de Notre Dame, Notre Dame, nuestra señora, y pusieron una prostituta. Y adoraron a ella. Ella representaba la razón. Finalmente el hombre llegó a la edad de razón. Pues, ¿cuál razón? Era, 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 era un baño de sangre. Una revolución terrible que, 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 que destruyó, casi destruyó Francia, etcétera. Pero éste era, eran los mazones. Y entonces, después de todo, tuvieron que mantener una sociedad más secreto. No tan abierto, más secreto. En México, voy a hacer un programa el lunes sobre la mazonería en México, para entender lo que es la mazonería. Pero, en México, son los, son los, este, los que empezaron la revolución, la, 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 PRI. Y, 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 era imposible en México antes de 92, 1992, ser político de categoría y no ser mazón. ¿Ok? Sí, de hecho. Colombia, Colombia, Venezuela, en, en todo invadieron. Pero esa es otra cosa. Vamos regresando a esto. Los papas, desde el principio, desde 1700, el principio de la mazonería, la mazonería fue condenado. Condenado, absolutamente condenado. Un católico no puede ser mazón. Y si es mazón, si entra en la mazonería, queda excomulgado de la iglesia católica. Porque ya escogió su religión. Y su religión es esa. No es catolicismo. Así es que hay una, un abismo. Como, como decía aquel que fue, que fue al, 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 al seno de, a, de Abraham. Y la respuesta, permítame regresar a hablar con mis hermanos. ¿Te acuerdas eso del evangelio? Y dijo, no, hay un abismo entre, entre vosotros y nosotros, que no se cruce de aquí para allá, ni de allá para acá. Hablando sobre eso que usted acaba de decir, que la iglesia siempre, siempre ha condenado la mazonería. Y siempre se había enseñado que ser mazón, como católico, si tú te, te hacías mazón, quedabas excomunicado, late sentencie. Así es. Pero, ¿sí sabía usted que en el Código de Derecho Canónico de 1983 hicieron una modificación sobre ese punto? Sí, me di cuenta. Y me di cuenta quién insistió con Ratzinger que lo pusieron. Era el Monseñor Marini. Y ahora, dice, solamente dice que es pecado grave, ¿no? Ya no, ya no es una excomunión. Sí, pero, y no te imaginas lo que costó poner eso. Porque ni siquiera eso estaba ahí. No había ninguna mención de nada al inicio. Y cuando se dieron cuenta algunos en el Vaticano que estaba completamente ausente, fueron con Ratzinger, que era el jefe del prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, y insistieron. Y él mismo no se había dado cuenta de que lo habían quitado. Lo pusieron. ¿Quién lo quitó? ¿Quién lo quitó? Ahí vamos, niño. Ahí vamos. Calma. De hecho, vamos regresando, vamos regresando al 74. Espérame, espérame, espérame. Espérame. En 1974, Aníbal Bonini llegó documentación al jefe de la Corte Suprema de que era miembro de la masonería. Él, el cardenal Staffa y el cardenal Silvio Odi, los dos, fueron con Pablo VI y le presentaron esta evidencia. Y no le presentaron esta evidencia, sino antes investigarlo con Interpol, etcétera, etcétera. No era solamente chismes de viejitas, nos consta, tuvimos investigaciones internacionales de las autoridades más grandes. Y sí, resulta que sí, era parte de la masonería, era uno de los gnósticos y era el encargado, el encargado de la nueva misa. Mire, José, quiero que esté bien claro esto. La razón por la cual yo leí, yo escribí ese libro no era porque yo quería ser mi millonario, porque no soy ni voy a ser ni nada, eso no me importa. Yo quería escribir este libro antes de morir. Para dejar bien claro lo que yo viví, lo que me consta y lo que era y lo que es. Ahora, pueden, pueden estar contentos conmigo, no contentos conmigo, pueden creer lo que he escrito, no creer, a mí no me importa. Ya lo escrito, escrito está y es la verdad, es la verdad. Quiero que todo el mundo se dé cuenta dónde empezó el caos de hoy, dónde empezó fuertemente y reexaminarlo y a ver si andamos en la dirección correcta. Ok, bien, estos dos cardenales llegaron con Pablo VI, le presentaron la acusación contra Bungini. Y el Papa decidió decir muchas gracias Bungini, fuera, lo sacó. Si yo fuera el Papa, lo cual nunca va a suceder así, es que no te asustes, José. Yo lo hubiera, yo lo hubiera, yo lo hubiera mandado muy lejos, por no decirlo más claro. Muy lejos, pero lejísimos. La diplomacia vaticana no lo permite. Nuestros obispos son sucesores de los apóstoles. Y como tal, no les pueden tocar. Son intocables. Lo que sí se puede hacer, la santa sede, el Vaticano, puede cambiarlo. Y lo cambiaron inmediatamente y lo mandaron a Irán. ¿Lo promovieron? Fue promovido, exactamente. Esa es la famosa promoción del Vaticano. Promovido para quitar. Movido, es la manera de quitarlo de un puesto a otro, promoverlo. Hacerlo monseñor, hacerlo monseñor, monseñor, pero ya, muy lejos. Es como decir, no vamos a cancelar el canon romano tradicional, simplemente vamos a incrementar otros cánones. Entonces, a él no lo cancelaron, pero más bien lo mandaron a otro lugar, ¿no? Irónicamente, tienes toda razón. Así le pasó a él lo mismo que hizo con la misma, con la misa. Entonces, él lo sacaron. Pero después de sacarlo, luego el Papa, el Papa, Paulo VI, ahí lo tienes en la fotografía. Paulo VI decidió de que las cosas andaban mal. Y mucho más, mucho peor de lo que él había pensado. Entonces, habló a su secretario. Su secretario personal fue Giovanni Benelli. Un hombre fuerte, un hombre fuerte, fuerte, como bulldozer. Un hombre con una inteligencia excepcional y fuerte. No aguantaba estupideces. Para nada. Yo estuve ahí ese día con Ratzinger, Benelli, Gantin, Humes, y se me está olvidando del otro. Ah, bueno. Pero eran cinco cardenales hechos en junio. Creo que fue junio de 78, creo. 77. 77, porque fue unas semanas después de mi ordenación sacerdotal. Pero ahí está el cardenal Ratzinger, etc. ¿Verdad? Y Benelli a su lado. Entonces, el Papa, Paulo VI, habló a Benelli y dijo, tenemos un problema aquí. Porque es un problema de un... Hablando de espíritu del Vaticano, espíritu del concilio, etc. Pues un cierto espíritu también entró en el Vaticano. El espíritu del liberalismo. Y cuando yo digo liberalismo, estoy hablando de masonería. Estoy hablando de como los europeos hablan de liberal, no como los americanos hablan de liberal. Los europeos, cuando dicen una cosa es influenciado por los liberales, estamos hablando de los masones, de revolucionarios, etc. Bien. Entonces, el Papa decidió hacer algo. Junto a Benelli también le habló y dijo, estaba de acuerdo. De hacer una investigación de A a Z de la Curia Romana. ¿Qué es la Curia Romana? Para aquellos que no saben. Es el gobierno de la Iglesia Católica. Es de Central Headquarters. Es donde puedes apelar un caso, etc. El centro de nuestra religión aquí en el mundo es en el Vaticano. Es bajo el Papa. El Papa tiene su gobierno para mantener orden en toda la Iglesia Universal. Bueno, al menos esta era la idea. Ya perdió control. Ya se perdió. Pero, en 74, cuando sacaron, o como dicen ustedes, me gusta cómo se puede usar el español. Dicen, cuando salieron. Cuando salieron a Benelli. Cuando lo salieron. Cuando lo salieron. Cuando lo sacaron, ¿verdad? Bien, entonces el Papa insistió en una investigación total del Vaticano entero. Y entre él y Benelli, su secretario de confianza. A buscar quién podía hacer esto. En nombre del Papa. ¿Quién podía hacer la investigación de todas las oficinas y de todas las personas que trabajaban en el Vaticano? De cardenales, obispos, monseñores, sacerdotes. Todos que trabajaban en el Vaticano. De A a Z. Y decidieron, Benelli dijo, yo conozco un hombre sumamente preparado. Es obispo canadiense. Es el rector del Pontificio Colegio Canadiense en Roma. Su nombre es Eduardo, Eduardo Gañón. De Montreal, Montreal. Después lo hicieron cardenal, pero en aquel momento era arzobispo. Y estaba en varios diferentes equipos del Vaticano para el estudio de derecho canónico, etc. Un hombre brillante también. Fue profesor del seminario y superior de los sulpicianos. ¿Y usted lo conoció al cardenal Gañón de primera mano? Yo lo conocí. ¡Algo! Sí, cómo no, cómo no. Lo conocí, lo conocí en 1974. Me lo presentó Mario Marini, Monseñor Mario Marini, que trabajó en Secretaría de Estado con Benelli. Y Gañón, lo conocí en 74. Nos hicimos amigos, Marini, Gañón y yo. Y convivimos mucho, convivimos mucho y supimos todos los males de la iglesia y lo que está pasando y el daño en el cual la iglesia se encontraba. Y yo estoy hablando de 75. Había signos de daño serio. Bien, Gañón aceptó, el Papa lo mandó a llamar, fue, y el Papa le encargó la investigación de la Curia Romana. Esta investigación le duró tres años. Tres años. Bien. Sufrió mucho él durante esa investigación. Lo amenazaron también a muerte. Rompieron las puertas de su cuarto, de su oficina. Destruyeron muchas cosas buscando los documentos secretos que tenía. Fue muy difícil. Y finalmente lo amenazaron a muerte. Entonces, Gañón vino a vivir con Mario Marini y conmigo. Vivimos en la residencia, la residencia se llamaba la residencia libanesa en Roma. Es una larga historia, lo cuento en el libro, pero poco antes había llegado otro arzobispo. El arzobispo, el arzobispo, el arzobispo greco, de, siriano de Jerusalén. Llegó a nuestra casa a vivir, pero antes de llegar con nosotros, estaba viviendo en la cárcel en Israel. Porque lo agarraron, dicen, transportando armas a los palestinos contra los israelíes. Entonces, le hicieron una investigación, lo juzgaron, lo pusieron en la cárcel. Finalmente, después de dos años de cárcel, lo soltaron a Roma con la condición de que nunca regresara a Tierra Santa. Este hombre se llamaba Hilario Capucci, casi como Capuchino, pero no era italiano, era siriano. Yo lo estimaba mucho. Me puede decir, no, que hizo esto, que armas a los palestinos. No me importa. Era un hombre simpático, con lo cual yo tenía, yo desayunaba todos los días. A mí me quería mucho y yo lo estimaba mucho a él. Y éramos amigos. Bien, pero todo eso para decirte que cuando lo soltaron de la cárcel en Israel, cuando llegó a Roma, había manifestaciones como no te puedes imaginar. En favor y en contra. De lo que hizo. Vino a vivir en casa nuestra, en la casa libanesa. Y tuvimos guardia civil, tuvimos policía especial, policía secreto, de los sirianos, de los israelíes. Un van con 24 horas al día en frente de la casa. En otras palabras, para no hacerlo muy largo, vivimos nosotros en la casa más segura del mundo. No se podía entrar ni salir. Había dos guardias con metralladora a las puertas de nuestra casa para protegerlo a él durante años. Así es que Gañón, Gañón, cuando nos dijo que estaba diciendo a Mario y Nick, lamentando que lo habían amenazado a muerte, nosotros decimos, vente a vivir con nosotros. Nadie puede penetrar nuestros muros. Es imposible. Eso te iba a decir, que por un lado tenemos a este cardenal, Cardenal Gañón, haciendo una investigación de la masonería infiltrada en la curia romana. Y sabemos que ahí se estaba metiendo en las grandes ligas, se estaba metiendo en una misión peligrosa. Pero la providencia le preparó, por lo mismo que tenían a este obispo venido de Medio Oriente, que preparó el lugar perfecto para estar protegido en contra de los mazones. Palabra, en serio, es una cosa increíble. Él mismo lo reconoció en la divina providencia en todo eso. Vino a vivir con nosotros y nosotros tres, Mario Marini, el arzobispo Gañón y yo, pues hicimos más amistad todavía, vivimos juntos años. Y también con Capucci, que era, yo te dije que a mí se me hacía un muy buen hombre, lo quería mucho. Una pregunta padre. Y hablé con él dos meses antes de morir. Murió a los 94, 95 años de edad. Murió hace poco. Total. Tengo una pregunta padre. ¿Cree usted que si no le hubiera tocado al cardenal Gañón, que fue comisionado con la investigación sobre la masonería infiltrada en la Curia Romana, ¿cree usted que si no le hubiera tocado que llegó a esa casa, que providencialmente estaba muy protegida por el obispo que recibieron ustedes de Medio Oriente, que hubiera, no sabemos el futuro y no podemos especular, pero ¿qué hubiese pasado si él no hubiese encontrado esa seguridad que encontró ese refugio, por así decirlo? Yo de verdad, de verdad, lo digo no para ser melodomático, lo hubiera matado. Lo hubiera matado. Sí, 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 lo que la manera de destruir su oficina, de entrar en su casa, de romper las puertas, ventanas, etcétera. No, 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 no. Y luego recibió amenazas escritas y por teléfono, pero en cosas serias. Así es que. Entonces, eso tiene una conexión con ese señor Aníbal de Bunigni, que fue el que reformó o por no decir revolucionó la liturgia, porque él era mason. José, yo no puedo hacer esta conexión honestamente, no lo sé. No, 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 no me refiero, no me refiero al saqueo de la casa del cardenal. No me referí a cuando ellos llegaron a saquear la casa del cardenal. Me refiero al hecho de que todo indica que Aníbal de Bunigni era un mason. Y me refiero a los efectos negativos sobre lo que hoy está sucediendo en nuestra iglesia, en la liturgia, en la doctrina. Ah, no, no, pues ahí empezó todo. Ok. Ahí empezó todo. Total, mire, voy a hacerlo rápido, porque ya me pediste una hora y ya está dormida nuestra audiencia. Están bien entretenidos, eh. No se preocupe. Quién sabe, mire, pero la cosa es esta. Terminó su estudio después de tres años. Y cuando lo terminó, el cardenal Felici me ordenó sacerdote y Gañón predicó mi ordenación. Sí, estaba ahí. Bien, así que hicimos grandes amigos toda la vida. Yo estuve con él poco antes de morir y luego estuve en su funeral en Canadá. Fuimos, viajamos el mundo al Líbano, en diferentes partes, Francia, Italia, etcétera. Pero, al terminar su estudio, me pidió a mí si yo lo podía llevar con el Santo Padre. Dice, el jueves, por ejemplo, tengo audiencia con el Papa para entregarle los resultados de la inquiesta, del estudio, de la investigación. Él tenía tres tomos, eran tres tomos, llenos. Le ayudé también con organizar algunos de esos tomos, ¿sí? No con la investigación, no estoy diciendo esto. Pero con organizar las cosas que iba a entregar el Papa, sí. Fuimos. Llegamos al cortile San Damaso, que es el patio principal del Vaticano. Gañón subió con su documentación para ver a Paulo VI, pensando que ya iba a presentar el resultado y que el Papa, a través de Benelli, iba a actuar ya con esta información. ¿Actuar en qué sentido? Actuar en limpiar casa. Ya era hora. Ya era hora de limpiar casa. Este es Benelli. Fuerte, fuerte y bueno. Bueno, de todos modos, sucedió otra cosa también. En 75, el arzobispo Gañón se dio cuenta de otro mazón. En un lugar clave del gobierno central de la iglesia, la curia romana. Este se llamaba, tenemos tres hombres importantes en toda esta historia y todos empiezan con la B, así es que hay un poquito de confusión. Uno es Benelli, que es bueno. Otro es Buñini, que no es tan bueno, este del inventor de la nueva misa. Y este tercero fue un cardenal, un cardenal Sebastiano Baggio. Ahora, ¿quién es Baggio? José, Baggio, este es Baggio. Cardenal Baggio, absolutamente, sin duda alguna, era un mazón. Bueno, constaba eso. Él era el cardenal encargado de crear todos los obispos del mundo. Todos los obispos durante 12 años, los 12 años post conciliares, años muy delicados, todos los obispos del mundo fueron hechos por él. Y él hizo todo lo que pudo hacer para promover obispos liberales, en el sentido liberal. Conservadores, ninguno, ninguno. Había algunos conservadores que fueron nombrados obispos en diferentes lugares después de luchas increíbles. Pero la mayoría fueron nombrados por Baggio y él los puso en todo el mundo. Aquí también, eso lo vas a encontrar interesante, yo creo. Y eso me di cuenta yo después de escribir mi libro. Si no, lo hubiera puesto dentro del libro también. Baggio, Cardenal Baggio, Pablo VI, el Papa, Pablo VI, en 75, 75 creo, quizá un poquito antes, dijo que todos los obispos del mundo tenían que renunciar sus catedrales, sus sellas, sus cargos a los 75 años de edad. Esto nunca se había hecho. Cuando un obispo era nombrado obispo, por ejemplo, el obispo de Guadalajara, el obispo de Washington, el obispo de Nueva York, lo que sea, de París, era obispo hasta morir. Al no ser que estaba en condiciones que de verdad no podía funcionar para nada, pero la mayoría quedaron obispos hasta morir. Bien, de repente, ya todos tienen que renunciar los 75 años de edad. Así es que la mayoría de los obispos del mundo fueron cambiados rápidamente en pocos años. O sea, rehicieron todo el episcopado en el mundo en poco tiempo. Y esto fue hecho por Sebastián Cardenal Baggio. Wow. A ver, padre, dígame si estoy entendiendo bien. Ok, por un lado, tenemos a Bognini, que todo parece indicar, de acuerdo a la investigación, de que era un mazón. De hecho, fuentes muy cercanas siempre lo han confirmado. Entonces tenemos al encargado de llevar a cabo la reforma de la liturgia mazón. Y por otro lado, tenemos al encargado de darnos a nuestros obispos en todo el mundo, el cardenal Sebastián Cardenal Baggio, también mazón. También mazón. De 100% seguro. Wow. Entonces, y todo esto, el arzobispo Gañón, después de tres años de estudiar todo el Vaticano, se dio cuenta y tenía las pruebas. De eso hay mucho más. Entonces, esta mañana, fue, si no me equivoco, fue como en marzo de 78, más o menos en marzo de 78, me dijo, me dijo, ¿qué vas a hacer pasado mañana? Dije, a tus órdenes, ¿qué gustas hacer al Gañón? Dice, quiero que me llevas al Vaticano a entregar el estudio finalmente al Santo Padre. Muy bien, muy bien, muy bien, con mucho gusto le llevo. Entonces, yo en mi coche lo manejé al Vaticano en la mañana, le ayudé al elevador en la plaza de San Damaso, subió el elevador, fue recibido en el Palacio Apostólico con el Santo Padre. Yo esperé en mi coche, después de unos 40 minutos. Pablo VI, ¿correcto? El Papa Pablo VI. Pablo VI. Sí. En 77, 78. Después de media hora, más o menos, regresó. Pero regresó, yo lo vi en el elevador, salí del coche para abrirle la puerta, etc. Regresó con los documentos. Los documentos que iba a entregar al Santo Padre. Los tenía de nuevo con él. Entonces, le dije, entró en el coche y no habló. Wow. Era un hombre muy curioso, cañón. Y yo no le dije nada, no le molesté para nada. Empecé a manejar para regresar a la casa. Ya después de un minuto me dijo, el Papa no quiso recibir los documentos. Después de tres años de trabajo, el Papa no quiso recibir los documentos de tu estudio. Y el mismo Papa que le pidió que, por favor, llevar a cabo. El mismo Pablo VI que le pidió hacer el estudio, que urgía, que por el bien de la iglesia, que no lo quiso recibir. Le dije, ¿cómo, cómo, cómo Fregaos no lo recibió? ¿Cómo, qué es eso? Dice, me dijo que él no podía tratar este asunto. No tenían la fortaleza, las fuerzas, para ver esto y para manejarlo. Que yo tenía que esperar a su sucesor. Bueno, le dije, pero excelencia, su sucesor, ¿cuándo va a ser eso? O sea, mientras tanto, tenemos el encargado de obispos, que es mazón. Era un desastre de cosas. Dijo, yo no sé cuándo va a ser esto, el nuevo Papa, el sucesor de él. Bueno, como sea, se murió el día 6 de agosto, Pablo VI. Entonces, sí, fue como cuatro meses antes de su muerte. Sí, más o menos. Total, se murió Pablo VI. Luego hubo la elección del nuevo Papa. ¿Quiénes son los candidatos principales para el nuevo Papa? Son tres. Uno es el cardenal Joseph, Giuseppe, Giuseppe, Siri. De Génova. Oye, José, te voy a contar una cosa muy curiosa que me sucedió con Taylor Marshall el otro día. Estuvimos hablando del cardenal Siri. Y cada vez que yo decía, que yo dije, Siri, cardenal Siri, mi teléfono sonó y su teléfono sonó. Y nos dimos cuenta después de que estamos llamando a Siri por el iPhone. ¡Wow! Bueno, pero el nombre se llamaba José Giuseppe Siri. Siri. Un muy buen hombre, muy conservador, que hubiera hecho mucho bien para la iglesia. Él era uno de los candidatos. Otro candidato era Benelli, el cardenal Benelli, que era secretario privado del Pablo VI, pero poco antes de morir, como te dije, yo estuve el día, yo estuve con él. Él y Ratzinger el día que los hicieron, que los hicieron cardenales. Este día lo mandaron a Florencia, al subispo de Florencia, pero como cardenal. Si el papa no lo hubiera hecho cardenal, lo hubieran hecho pedazos después de la muerte del papa. Pero le puso en un lugar donde tenía poder y podía seguir adelante. Bien. Entonces, cardenal Siri y cardenal Benelli. Pero había un tercer candidato curioso. Y el tercer candidato se llamaba el cardenal Sebastiano Baggio, de la congregación de obispos. Él era el tercer candidato. En uno, dos y tres, que tenían los votos, muchos votos para ser el próximo papa. Que es el mazón. Es el mazón. Es el mazón. Entonces, Benelli, sabiendo todo eso, lo opuso completamente. Pero Benelli no podía ganar. Ni Siri ganar. No tenían los votos suficientes. Y Baggio empezó a ganar votos. Entonces, el cardenal Benelli, de Florencia, anunció a todos los, a los cardenales votantes. Dijo. Yo propongo otro candidato. Ninguno de nosotros tres. Yo propongo el cardenal, el cardenal Luciani, de Venecia. Luciani. Un hombre humilde, calladito. El papa de la sonrisa, le llamaba así. Bueno, así papa Luciani. Entonces, Benelli dio todos sus votos a Luciani. Baggio perdió sus votos porque fueron a Luciani. Fue proclamado Luciani. Entonces, Benelli hizo que no ganara un mazón como papa. Que era Sebastiano Baggio. Tú sabes muy bien que esta es la segunda vez. Bueno, la segunda vez que casi tuvimos un mazón. ¿Te das cuenta? Con el cardenal Rampolla. No sabía eso. Que fue elegido. Fue elegido, papa. Y el emperador de Austria tuvo el poder de voto, de veto, de parar. De ponerse en contra. El emperador de Austria opuso su elección. Era fraimazón. Había ganado la elección. Y de ahí. ¿En qué año? Cuando el emperador. Cuando. En 1900, 1905. Porque cuando. 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 El emperador opuso. Su elección. Fue elegido. No. No fue casi. Fue elegido, papa. El emperador opuso. La. 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 La elección. Y. Ganó. El cardenal. Sarti. Papa. Pío X. Guau. Pero fue elegido. Un fraimazón. Imagínate. Bien. Bien. Así es que Baggio quería también ser el papa. Y fue muy cerca de haber ganado. Si no hubiera sido por la astucia de Benelli. Que dio sus votos al cardenal Luchani de Venecia. Bien. Seguimos. Entonces. Ganó. Luchani. Que se convierte en Juan Pablo primero. Que muchos no lo conocen. Porque es que. Porque será padre. Que muchos no conocen a este papa. Juan Pablo primero. Porque duró. Porque duró solamente 33 días. Guau. Madre santa. A ver. Bueno. Ya. Ni modo. ¿Qué hacemos? Tengo el teléfono sonando y. Ya. Ya. Pero. ¿Dónde estamos? Estamos. Que duró solo 33. 23. Sí. Ganó. Ganó. Luchani. Ganó Luchani. Y tomó el nombre de Juan Pablo primero. Juan Pablo primero. Siendo. Juan de Juan 23. Y Pablo de Pablo VI. ¿No? Si gusta. Padre. ¿Quiere atender el teléfono o no? No. Es más. Ah, ok. Yo nomás decía. Me gustaría, me gustaría, me gustaría saber cómo callarlo. Como usted. Ya me di cuenta. Ok. Bien. Total. Total. Juan Pablo primero ganó. El. El cardenal Luchani. Que era de Venecia. Ganó la elección. Tomó el nombre de Juan Pablo. El primero fue Juan Pablo. Así es que Juan Pablo. Y. Bien. Cardenal Benelli. Cardenal Benelli. Como era su amigo. Y que lo había. Que lo había presentado como candidato. Y ya no. Benelli. El cardenal. El papa nuevo. Habló a Benelli. Y le dijo. Le pidió a Benelli. De ser su secretario de estado. ¿Sí? Que hubiera sido fantástico. Benelli dijo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Después. De que usted. Santo Padre. Saque a Baggio. De la congregación de Obismos. Usted tiene que sacar a este hombre. Inmediatamente. Sácalo. Y. Y. Muy bien. Y el papa. Que era bastante tímido. Le contestó. No. Tú. Eminencia. Tú lo puedes sacar. Tú. Siendo mi secretario de estado. Tú lo puedes sacar. Y dijo Benelli. No. No. Este va a definir todo tu pontificado. Tú lo tienes que sacar. Tú. Tienes que sacarlo. Punto. Para enseñar a todo el mundo. Que tú eres papa. Y que vamos en otra dirección. Bien. Entonces. Juan Pablo. Primero. Tome el teléfono. Y manda llamar. Y llama. Al. Cardenal. Sebastiano. Maggio. De la congregación de Obismos. Y le dice. A ver. Eminencia. Cuando nos podemos ver. Me gustaría hablar. Contigo. Imagínate. Recibir una llamada. Del santo padre. Del papa. Wow. Padio dijo que estaba ocupado. What? Estaba ocupado. El papa le dijo. Y en la tarde. Hoy. En la tarde. No. Todavía ocupado. Tengo juntos. Con personas que vienen. De todo el mundo. Y no puedo cancelar nada. Entonces dijo el papa. Bien. Bueno. Tú o yo. Tú y yo. Y o yo. También. De nuevo. Lo hubiéramos mandado. Muy lejos. Pero este papa. Humilde. Y Baggio. Lo sabía muy bien. Porque. Baggio. Lo puso en su lugar. Lo puso. No. Baggio. Lo puso en Venecia. Esa es otra historia larga. De todos modos. Dijo. Bueno. Muy bien. Y esta noche. Ahora. Me puedes decir. Que estás ocupado. En la mañana. Me puedes decir. Que estás ocupado. En la tarde. Pero en la noche. No estás ocupado. En la noche. Estás libre. Si. Si estás ocupado. En la noche. ¿Qué estás haciendo? Entonces. Baggio. No tenía. Más que decirle. Más que sí. Esta noche. Pues. Bien. Padre. Sí. Tengo entendido. Que para cuando el Papa Juan Pablo primero que estaba nuevecito, fresquecito y manda llamar a Baggio. Él ya tenía en su poder la investigación del Cardenal Gañón. ¿Dónde se iba a poner? Absolutamente. No, no, no. Absolutamente. Perdóname. Sí. Absolutamente. Es que. Mire. ¿Sabes qué, José? Estoy contando esta historia tantas veces que yo mismo, yo mismo me hago bolas. También fuimos y presentamos los resultados de la dossier Gañón, se llama, a Juan Pablo primero. Él lo aceptó, lo aceptó y luego habló con Benelli, que Benelli también sabía el contenido de todo el estudio que hizo Gañón. Y el Papa ya sabía quién era quién. Es más, José. Bueno, no, no me voy a adelantar. Vamos, vamos por partes. Ok. Entonces, el nuevo Papa sabía el contenido de la investigación de Gañón y sabía que tenía que quitar a Baggio inmediatamente. ¿Por qué no puedes? ¿Cómo vas a tener un mazón nombrando los obispos del mundo? Pues así estuvo por muchos años. 12 años, casi 12 años. Y años críticos, críticos, críticos. Bien. Y muchos de los más liberales fueron ordenados cuando tenían 40 años de edad. Así es que iban a durar 30 años, casi. Bien. Total, el Papa manda a llamar a Baggio. En la mañana no puede, en la tarde no puede, en la noche sí puede. Baggio llegó al Palacio Apostólico como a las 8 de la noche. El Papa entró a hablar a solos con el Papa. Y el Papa, después de hablar, etc., ¿verdad? El Papa le comisionó, le dio una diócesis, le dio una arquidiócesis a Baggio para sacarlo del Vaticano. ¿Qué le dio? Pues le dio Venecia. Le dio su propio arquidiócesis de Venecia. Venecia no tenía obispo porque el obispo de Venecia ya es el Papa. Así es que Venecia necesita un arzobispo. Y Venecia es siempre el lugar de un cardenal. Así es que, muy bien, salta de ahí. Además, el Papa nuevo tenía todos sus amigos en Venecia. Obispos auxiliares, etc., etc. Él tenía su gente allá para poder controlar a Baggio. Hasta Baggio cumplió los 75 años de edad y adiós Baggio. Y ya estaba controlado. Baggio absolutamente negó esta invitación. No, yo no voy. José, ¿te imaginas en primer lugar decirle al Papa que estás ocupado, no puedes ir? Y luego después le dices, no, no, a lo que tú me estás mandando a Venecia, yo no voy. Yo me quedo aquí en el Vaticano. Pues claro que se quedaba ahí en el Vaticano porque era el puesto de más importancia en el mundo. Creando los obispos. En otras palabras, Baggio no le gustó la promoción. No le gustó la promoción que le querían hacer. Yo creo que es seguro decir que no le gustó. No le gustó para nada. Para nada. Porque él entendió perfectamente bien que lo estaban sacando. Y él entendió también que era el cardenal Benelli que estaba forzando este asunto. El cardenal de Florencia. El que no le permitió ganar la elección. Bien, todo eso. Así es que el cardenal Baggio empiece a gritar al Papa. A gritar, a levantar la voz. Tenemos de testigo la guardia suiza. Los guardias suizas que estaban fuera de la puerta. Levantó la voz, levantó la voz, levantó la voz. Los dos estaban hablando. No entró la guardia. Yo no sé por qué no entraron, pero el Papa está con un cardenal. Están gritando. No lo tomaron como cosa de peligro ni nada. Después salió Baggio. Yo iba a usar una palabra que no se puede usar. Enojado. Muy enojado. ¿Y vas a usar la de la cabra grandota? Sí, 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 exactamente. En cabrada. En cabrada. Me cuesta decirlo bien. Enojadísimo salió. Pocas horas después, quizá dos horas después, se muere el Papa. La última persona con la cual había hablado era con Baggio. Pocas horas después, está muerto. Está muerto. Luego empieza toda la intriga de cómo murió, etcétera, etcétera. Cambiaron el cuerpo del Papa. Era un desastre. Era un desastre. En el Vaticano no pueden hacer nada aparente, nada sencillo, nada abierto, nada transparente. Todo. Todo hacía así. Dicen, salió el reportaje. Yo me acuerdo que era como las siete y media de la mañana. Y me despertó un amigo mío seminarista de Costa Rica. Fue a la casa libanesa para decirnos que el Papa se había muerto. Yo pensé que estaba, que estaba, estaba loco. Estaba, estaba hablando del Papa Paulo VI, que un mes antes se había muerto. No, era este. Bien. Dijeron que el Papa se había muerto leyendo la imitación de Cristo. Esta fue la primera historia. Estaba leyendo un libro piadoso, la imitación de Cristo. Ah, pues qué bonito. El Papa murió leyendo la imitación de Cristo. No, no. Murió con unas hojas en su mano. Bueno, yo sospecho, no puedo decirte porque no estuve presente, pero sospecho mucho que fueron las mismas hojas de gañón. Porque él puso, él puso también toda una lista de cambios que quería ver a la curia romana. Para ser limpia. Lo que había que hacer inmediatamente. Y se me hace, finalmente, cambiaron la historia de cómo lo encontraron y cómo, etcétera, etcétera, como dos o tres o cuatro veces. Pero últimamente, finalmente, se murió con unas hojas escritas. Él había hecho notas en las hojas. Yo creo que era el estudio de gañón. Y se murió. Se murió de un infarto. No le hicieron autopsia. No le hicieron nada. Y así la cosa queda curiosa. Pero una cosa que sí puedo decir. Yo, toda Roma, toda Roma. Si uno tomaba el autobús, si uno tomaba un café en un bar, etcétera. Toda Roma, toda Roma no hablaba de otra cosa más que la muerte del Papa. Y todo el mundo estaba convencido de que fue envenenado. Nadie creyó que murió naturalmente. Nadie. El domingo, después de la muerte del Papa, el arzobispo gañón, Monseñor Marini y yo fuimos a Vila Chiara, que está a 500 metros de nuestra casa. Una vila muy bonita en el llanículo. Y yo le hice la pregunta. Y hice esa pregunta. Excelencia. ¿Piensa usted que el Papa murió de causas naturales o lo habrán matado? Tal cual. Tomó un momento y me contestó así. Hay muchas maneras de matar a un hombre. Yo sí creo que fue matado, pero no como todo el mundo está diciendo, no envenenado. Entonces, también, insultando a un hombre como el Papa, no obedeciendo, haciéndolo enojar, con un corazón débil, pues se infartó. De todos modos, yo creo que se infartó, fue un infarto, pero causado por el maltrato que le dio Baggio. Bien. ¿Qué sucede? Viene otra elección de otro Papa. Ese es el año de tres Papas. Entonces, está la misma cosa. La misma cosa sucedió de nuevo. Siri, de Génova. Benelli, Florencia. Baggio, de la Curia Romana. Benelli no perdió tiempo. Dijo, señores, yo les tengo un candidato, un hombre muy apto, muy inteligente, muy capaz de ser Papa. Carl Wojtyla, de Polonia. Benelli dio todos sus votos a Wojtyla. Wojtyla ganó y tomó el nombre Juan Pablo, y era como el segundo de tomar el nombre Juan Pablo. Era Juan Pablo II, de Polonia. El Papa, que la mayoría del mundo se acuerda de él como un gran hombre que era. Bien. El Papa nuevo. ¿Cómo decirte eso? Aquí estoy yo con el Papa nuevo. Yo creo que tenía unos días. Fue recién elegido. Fue unos días. Y yo estuve trabajando en el Vaticano en aquel entonces. Y vino a visitar nuestra oficina y tuve la chance de hablar con él. Un hombre excepcional, maravilloso. De todos modos, este... El Papa hizo un error. Y yo... Para mí fue un error. Y para... Yo creo que para cualquier persona inteligente fue un error. Puede decir. Él confirmó a todo el mundo en su lugar. En el Vaticano. Ahora, ¿qué significa eso? José, vamos a decir que tú eres republicano. Por decir, ¿sí? Que votas republicano. Ok. Y tú ganas la elección de ser presidente de Estados Unidos. Ok. Bien. Felicidades, José. Eres el presidente de Estados Unidos. Y tú, José, dices. ¿Saben qué? Yo, por el bien de la paz. Y para enseñarles que no hay malos entendidos. Ni malos sentimientos. Ni mala sangre, ¿verdad? Me quedo con el gobierno. Todas las personas del gobierno de Barack Obama. Con mi secretario de Estado. Secretario de Educación. Quédense ustedes en mi gobierno. Bueno, ¿verdad que es absurdo, verdad? Absurdo. Absurdo. Y cada papa. Cuando se muere el papa anterior. Él mismo pone su nuevo secretario de Estado. Y cambia todo su gobierno. Con sus personas de confianza. Con su gobierno. El papa Juan Pablo II. Dejó a todo el mundo en su lugar. Quédense. Incluyendo. 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 Incluyendo a Sebastiano Cardenal Baggio. Sí. Muy incluyendo a él. Muy incluyendo a él. Nadie lo podía creer. Nadie lo podía creer. Y sobre todo. Gañón. Estaba. Que no lo podía creer. Total. Sucede lo siguiente. Benelli le está diciendo al nuevo papa. Tienes que llamar al cardenal. Al arzobispo Gañón. Para que te presenta. La. El dossier. El reportaje. Sobre la. La curia romana. Porque tienes que entender. Quienes son tus personas. Las personas a tu alrededor. En tu gobierno. Y los cambios que urgen hacer. Santo Padre. Le dijo Benelli. Pues no tenía tiempo el papa. Por qué. No le importaba tanto. El gobierno central de la iglesia. Él no era un hombre. Que se iba a quedar. En el Vaticano. Y preocuparse de cosas. De cosas de gobierno. Etcétera. Etcétera. Él tenía otro. Y no lo estoy criticando. Para nada lo estoy criticando. Su visión. Su visión. Del pontificado. Era. Predicar a Jesucristo. Al mundo. Ok. Muy bien. No era. No hubiera sido. Mi misión. Pero era su misión. Y él era el papa. Así es que. Empezó a viajar. Y lo que nadie entiende. Juan Pablo II. Hizo 104 viajes. En su pontificado. Muchos de esos viajes. Requerían. Dos meses. A veces. Tres meses. De preparación. No. No. No se metió en el avión. Y boom. Y nada. No. Llegó a cada país. A cada parte del mundo. Conociendo. Los nombres de los obispos. Algo. Todo sobre sus diócesis. Los religiosos que estaban ahí. Todo quería saber. Más. La lengua. Tenía que aprender. Portugués. Lenguas africanas. Orientales. Etcétera. Etcétera. Al menos para leerlo. Entonces tenía. Tenía. Tutores allá. Todos los días con él. Ayudándole. A pronunciar. Y poder leer. Su mensaje. Para la gente. Así es que. Su tiempo. Era concentrado. En sus viajes. Bien. Y. El Vaticano. Pues. El Vaticano. Se puede manejar solo. Bien. Finalmente. Llegó el día. Por tanto insistir. El cardenal Benelli. Finalmente. Llegó el día. Que el Papa. Mandó llamar. Al arzobispo Cañón. Para ver. Su estudio. Sobre la curia romana. De nuevo. Cañón. Me pide. El favor. De llevarlo al Vaticano. Vamos. La tercera vez. Lo llevo al Vaticano. Sube de nuevo. Al elevador. Habla con el Papa. Y. En poco tiempo. Baja de nuevo. Y. Desanimado. Desanimado. Y. No solamente. Desanimado. Enojado. Muy molesto. El cardenal. Gañón. Tenía una manera. Cuando se enojaba. Era visible. En su cara. Entonces. Empezamos a regresar. A la casa. Y finalmente. Le pregunté. Y. Y. Qué tal le fue. Dice. No quiere saber nada. Dije. Cómo que no quiere saber. No. No quiere saber. Nada. Nada. Él. Tiene otro plan. Otra visión. Etcétera. Etcétera. La iglesia puede manejar. En ese nivel. Solo. Y los hombres que están en su lugar. Que se queden en su lugar. Y que no. No puede ser. No puede ser posible. Y dice. Sí es posible. Bien. Ahora. Escúchame bien. Cuando le presentó. Todo esto. Le dijo también. Santo Padre. Tiene usted. Un cardenal. Encargado. De nombrar. Los obispos del mundo. Que es. Un mazón. Yo supongo. Que en Polonia. También. Los mazones. Están prohibidos. Están excomulgados. Usted. Tiene un hombre. Nombrando. Sus obispos. En todo el mundo. Que es mazón. No va a hacer nada. Ahí. Bueno. Tenemos que ver. Papá. No hay que hacer esas cosas. En prisa. Con prisa. Muy bien. Dice. Mire. Santo Padre. El banco. Del Vaticano. Está. Para explotar. Usted. Tiene que actuar. Inmediatamente. Le estoy diciendo. Está en mi reportaje. No. 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 No hay tanta prisa. Está Marcinkus. Él puede. Él puede controlar la situación. Ya me ha hablado. Está todo. Y Gañón dijo. No está todo bajo control. Va a explotar. Y va a ser un escándalo mundial. Bien. No. Antes de salir. ¿Sabe lo que le dijo también al Papa? Antes de salir. Santidad. Antes de salir. Salvo. Usted puede hacer lo que quiere. Aquí está el reportaje. hay amenazas contra la vida de usted, Santo Padre. Que viene del este. No dijo Bulgaria, Romania, Romania, algo. Uno de esos países. Dice. Pero hay reportajes desde Rusia. Sus planes para matarle a usted. Y dijo el Papa. Me acuerdo. Me acuerdo como si fuera ayer. Me engañó. Y leí. ¿Y qué dijo? ¿Cómo respondió? Dice. Dice. Me respondió. Dijo. ¿Quién va a querer? ¿Quién asesinará? ¿Quién matará al Papa? El obispo de Roma. Nada. No. No. Bien. Gañón salió desanimado por decir poco. En el camino regresando a la casa me dice. ¿Qué haces mañana? Ahora no sé si fue mañana o pasado mañana. Pero era muy cerca. Le dije. A tus órdenes. Quiero que me lleves al aeropuerto. Yo ya me voy. Dije. ¿Cómo que ya te vas? ¿De qué? De Roma. De Roma. Yo estuve muy contento en Colombia. Enseñando. Ayudando en parroquias. Predicando ejercicios espirituales sobre el sagrado. Corazón. Estaba yo encantado con los colombianos. Quiero regresar y dedicar el resto de mi vida. Y como sacerdote. Punto. Pero no. No. Usted no puede decir. ¿Cómo que no puedo? Sí. Sí puedo. Total. Nadie pudo convencerlo de no. Compró su boleto. Etcétera. Etcétera. El día siguiente. O dos días después. De nuevo. Estoy en mi coche. Creo que. Si no me equivoco. Creo que llevé su coche de él. Porque me dejó las llaves también para entregar su coche. Que era del Vaticano. ¿Verdad? De todos modos. Antes de salir de casa. Estamos en el coche. Me dijo. Antes de ir al aeropuerto. Tenemos tiempo. Quiero me hagas el favor de pasar al Vaticano. Una última vez. La cuarta vez. Sí. ¿Cómo no? Y tengo aquí una carta. Con mi firma. Y resignación. O sea. Mi dimisión. Renuncia. Mi renuncia. Y quiero presentarlo a ella. Muy bien. Pues llegamos a Cortile San Damaso. De nuevo. Y me dice Gañón. A ver. Toma. Lleva la denuncia. La renuncia. Al cardenal Biló. Secretario de Estado. Yo no andaba. Yo no andaba en clergyman ni nada. Sí. Andaba. Andaba en. Como decimos. En borghese. Dije. Yo no puedo subir. Al secretario de Estado. Vestido así. Dice. Hazlo. 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 Le dije. Pero. ¿Qué va. ¿Qué va a decir? Le dije. Pues se dará cuenta. De. De. La mucha importancia. Que yo le doy. Mandándote. Vestido así. Vete. Toma esa carta. Yo fui. Subí al. Al secretario de Estado. Dejé la carta. Al secretario. Dije. Ese es el cardenal Gañón. Para. Para. El cardenal Viló. Viló. Amigo íntimo de Baggio. Viló y Baggio. Eran íntimos amigos. Muchos decían que Viló también era. Era mazón. No me consta. Ni. Y nunca lo digo Gañón tampoco. Pero. Así sucedió. Subí. Entregué la carta. Y luego estuve yo saliendo. Del corredor. Cuando. Detrás de mí. Oigo. Tú. Tú. Vente. Ven aquí. Yo di vuelta. Pues yo. El único. En el corredor. Me habla a mí. Sí. A ver. ¿Qué le parece? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Regrese. Dice. ¿Dónde está Gañón? Pues está. Está en el coche. Acá abajo. Le dices de subir inmediatamente aquí a mi oficina. Dije. No. No se me hace correcto. Si usted quiere que él suba a su oficina. Baje usted para decírselo. Yo no lo voy a decir. Yo no. Yo no soy. Ni tu mesero. Ni. Ni. Ni tu butler. No sé. Sí. Perdóname. Solamente traigo la carta. Si usted quiere cambiar palabras con él. Le dice de subir. No. No. No puedo. Bajé el coche. Le conté todo a Gañón. Dice. Ya vamos al aeropuerto. Lo llevé al aeropuerto. Era muy triste porque yo llegué a quererlo mucho a este señor, a Gañón. En primer lugar porque era un santo y era un sabio y también tenía un sentido de humor fantástico. Y además le encantaba cantar, le encantaba cantar y también canciones españolas. Lo llevé al aeropuerto, lo dejé ahí. Nunca, no lo volví a ver para nada y se perdió completamente. Yo estuve trabajando, después me llamaron a México y estuve trabajando en México años, 14 años. Luego, este, en las noticias en 81, año y medio, dos años después de todo eso, oigo que trataron de asesinar al Papa. El día 13 de mayo, 1981. Y que lo llevaron a un hospital en Roma, el Gemelli, hospital Gemelli. Y que lo estaban operando. Y, muy bien, no entro en toda la historia. Es una historia curiosa y también chistosa, pero, digo, de mi parte, no la he intentado. Pero, dicen, de nuevo, yo no estuve presente, pero me dicen, los que saben, que cuando finalmente, después de semanas y semanas y semanas, de, de, en, ¿cómo me dijo? Me dijo un ranchero en México, hablando de, 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 de terapia intensiva. Era un término nuevo para él, que, que a su mujer le pusieron en, en terapia intensiva. Dice, está mi mujer en, en terapia intensiva. Dice, en terapia, en, en terapia intensiva. Sí, serapia intensiva. Bueno, el Papa estaba en, en, en terapia intensiva. Finalmente, cuando salió, tomó conciencia de nuevo. Dicen que sus primeras palabras eran, ¿Dónde está Gañón? Y, empezaron a buscar a Gañón, por todo. Sí, el que le había dicho que lo iban a matar. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el que le entregó, el que le entregó el reporte, mostrándole las pruebas de los problemas profundos, ¿no? Exactamente. Entonces, ya localizaron a Gañón. Y, por orden del Papa, el Papa le ordenó regresar a Roma. Regresó. Y, el Papa lo hizo cardenal. Y, le costó un poquito, pero sacó a Baggio, de su puesto de, de, para la congregación de obispos. Y, puso a Baggio. José, no lo vas a creer. Se encargó, Baggio, de los, los timbres. Franco Bolli, del Vaticano. Él, 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 él era encargado de, de los timbres. De los timbres que se ponen en la, en la, en el, en el correo. Sí, de nada. Para tenerlo ahí, visible, cien por ciento del tiempo, sabiendo dónde estaba y con quién estaba hablando, etcétera, etcétera. Y luego se murió. Puso a Gantín en su lugar. Y, el Papa nombró, al salir del hospital, nombró secretario de Estado al cardenal Benelli. Que lo había hecho Papa, ¿eh? Y, finalmente, lo llamó de, de Florencia y lo, le preguntó si aceptaba la carga, el cargo de, 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 de secretario de Estado, encargado de todo el Vaticano. Dijo que sí. Y, el cardenal Benelli, a los sesenta y un años de edad, completamente sano y salvo, se murió pocos días después de un infarto. Dice que de un infarto. Sesenta y uno. Seis uno. Seis uno. Y, el Papa, vamos terminando esto porque, pobre, ya están dormidos. Eso le iba a decir que, no quiero abusar de su, de su voz y, y tendremos tiempo para una segunda parte, ¿eh? Bueno, pero, no, se puede concluir eso fácilmente. Mire. Ok. Juan Pablo II hizo todo lo que pudo para poner en orden la iglesia. Sin embargo, nunca se quedó en casa. Nunca se quedó en casa. Y, como dice el refrán, mientras está fuera del gato, bailan los ratones, ¿eh? Bien, y así, así aprovecharon mucho de su, de su ausencia y sus ausencias eran, aplaudían. ¡Otro, otro viaje, Santo Padre! ¡Ah, qué bueno! ¿Eh? Bien. Hubo la explosión y el escándalo del Banco del Vaticano, tal como había dicho Gañón. Exactamente todo. Bien. Bueno, pero, Juan Pablo II también trató de reformar la liturgia, trató de reformar, poner en orden muchas cosas. Dio permiso a los sacerdotes, finalmente, a celebrar la misa tridentina. El indulto. Estaba, el indulto, que fue prohibido desde 1969. Prohibido. Dicen que no, pero créeme que sí estaba prohibido. Si no, que le pregunten al arzobispo Marcel F.F. si no estaba prohibido, ¿no? Ahí está, ahí está. Y, pues, bien, bien. Las cosas, este, las cosas también son así. Mire, solamente les dejo con esto, para pensarlo bien. Hubo un libro escrito por una mujer muy inteligente, muy capaz. Su nombre es Julie Meloni. El libro es La mafia de San Galen. Sí, lo has leído, ¿verdad? De hecho, apenas he comenzado, porque había escuchado demasiado, pero al principio pensé que tal vez se trataba de alguna teoría de conspiración, pero ya cuando investigué me di cuenta que de conspiración no tenía nada, y por eso compré el libro, y apenas he comenzado a leerlo. Bueno, pues, te va a gustar mucho y vas a aprender mucho también. Ella es muy seria. No está escribiendo cosas para escándalo ni nada así. Nomás después de mucha investigación y seriedad. Ella escribió sobre la mafia de San Galen. San Galen es un lugar en Suiza. Es una ciudad pequeña en Suiza. Y durante muchos años, un grupo de cardenales van y se reúnen allí, incógnito, en San Galen. En un monasterio se ponen allí y tienen conferencias. Bien. Estos cardenales eran los más liberales, modernistas que se puede imaginar. Wow. Ok. Todo lo contrario de estos cardenales, ¿no? Exactamente el contrario de todos ellos. Wow. Ahí está Juan Sandoval. Es un hombre muy bueno, muy fuerte también, ¿eh? De Guadalajara. El ex arzobisó de Guadalajara. Muy buen hombre. Este, todo lo contrario de aquellos. Pero mire lo curioso, y esa es la conexión. El grupo original de estos cardenales eran como, si no me equivoco, eran siete cardenales. Estaban preparando el próximo conclave. ¿Quién iba a ser el próximo papa? Lo cual está prohibido. Está prohibido por derecho canónico y por el Vaticano. No se puede hacer política en este sentido. Ellos no les importaba, lo hicieron. Cada año se reunían ahí. Y todos aquellos, todos los originales, fueron hechos arzobispos y cardenales. Entonces, ¿por quién, José? ¿Por quién piensas tú? Sí, señor. Sebastián Cardenal Baggio. Los que fundaron la mafia. Ellos se llamaban la mafia. No, 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 no fue impuesto el nombre. Ellos mismos se llamaban. Nosotros somos la mafia de San Galen. Muy bien. Pues los miembros originales, todos fueron hechos arzobispos a lugares. Y entiende la política, la movida esta. Yo te nombro arzobispo de la Ciudad de México. Yo salgo nombrado el arzobispo de Nueva York. ¿Ok? Dentro de un año, por ser de México y Nueva York, tú y yo somos cardenales automáticamente. Bien. Entonces, cuando Sebastián Baggio nombraba arzobispos a diferentes lugares, él también estaba nombrando a los cardenales que iban a estar votando en el conclave. ¿Me doy a entender? Sí, preparando el camino. Preparando el próximo papa. Bien. Entonces, los originales de la mafia de San Galen que tenían, empezaron esta cosa de modernistas para tomar control de la iglesia. Todos fueron nombrados por Sebastiano Cardenal Baggio. Bien. Eligieron, eligieron a Ratzinger. Salió elegido muy en contra de ellos. Muy en contra de ellos en 2005. Ratzinger no lo querían para nada, este grupo. Y le hicieron la vida imposible. Porque ya lo veían como traidor. Lo veían ya como traidor porque Ratzinger tuvo una conversión. Así es. Y Ratzinger fue un hombre, un papa brillante. Hizo algunos errores también. Ok, lo entendemos. Todos somos humanos. Pero con una teología muy buena, muy sólida, etcétera, etcétera. Y andaba tratando de limpiar casa. Lo más que podía. Pero acuérdate, tener toda esta gente, este ejército en tu contra, no es nada fácil. Y no sabes con quién estás hablando, con amigo o enemigo, todo el santo día. Bien. No, 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 no. Hay mucha política. Bien. Finalmente le hicieron la vida tan imposible que renunció. Renunció. No podía. No podía seguir adelante. ¿Y quién entró para tomar este vacío que dejó él? El Papa Francisco. Bendito Dios. El arzobispo Jorge Mario Bergoglio de Buenos Aires se convierte en el Papa Francisco. Y candidato, candidato Jorge, perdón Jorge, José, ¿candidato de quién? De la mafia de San Galen. Exactamente. No es secreto, ¿no? Que todos los, si uno analiza la lista de los cardenales que estaban en esas reuniones, que como usted lo dijo, este no es el apodo que nosotros les dimos a ellos. Ellos se describían a sí mismos como la mafia de San Galen. Pues sabemos que están muy cerca. Tienen lazos fuertes. Wow. Bueno, pues miren, yo sé que, como dijo el padre, ese es un tema largo, pero yo, padre, en los últimos días he estado cubriendo las cosas que se están viendo en nuestra iglesia, hablando de las consecuencias, lo que le llaman intercomunión, permitir que los protestantes tengan acceso al sacramento del altar, lo que le llaman intercomunión. Pues ya vimos lo que pasó en Roma, padre, cuando llegaron los anglicanos a usar los altares, que sabemos que los anglicanos ordenan a mujeres sacerdotizas, mujeres obispas. Entonces, pues, perdón, este es un buen cardenal. Obviamente, es un santo, el cardenal Zen. Pero las cosas que estamos viendo, entonces ya comienzan a cobrar sentido. De hecho, no sé si se enteró, padre, yo cubrí aquí lo que fue el disque, entre comillas, arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Justin Welby hizo supuestamente una comisión junto con el Papa, donde supuestamente están comisionando tanto obispos católicos como obispos anglicanos, incluyendo obispas, para que vayan a predicar el evangelio. Y se dijo, se dijo públicamente, se dijo que teníamos supuestamente el mismo evangelio y que estábamos unidos y que debemos ir juntos a predicar el evangelio, cuando ya sabemos todas las cosas que aceptan. Es una mentira, es una mentira pura. Sí. Es una mentira. Entonces, wow, tremendo. Padre, a nombre de toda la audiencia, a reserva de que quiera decir una última palabra. Una última cosa, digo para terminar, José, solamente esto. Quiero decir a todo el mundo que el desastre en lo cual la iglesia se encuentra hoy no surgió de la nada. Fue planeado durante años, 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 y está explotando todo el plan de los modernistas desde hace más de un siglo. Este no es nada nuevo, nada nuevo. Pero ya es hora. Mira, yo sé que me van a cortar la cabeza uno de estos días. De verdad, no me van a aguantar. No me van a aguantar. Ya me han llegado algunas amenazas de decirme, de callarme. Pero yo sé que lo que me da mucho gusto es que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios está despertando. El mismo pueblo se está dando cuenta de que las cosas no andan bien. Un ciego lo puede ver. Un ciego lo puede ver ya. Y esto me da mucho gusto porque ya no pueden engañar, ya no pueden engañar. Si todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando, ya no pueden engañar. Y el mundo se está, el mundo católico está despertando. Ojalá, ojalá y que no sea demasiado tarde. Ojalá y que no sea demasiado tarde. Pero, ¿sabes qué? Tenemos la palabra de nuestro Señor que no es demasiado tarde. A veces me desespero yo mismo que viendo el desastre que están las cosas y que tenemos uno que nos está guiando tan profundamente mal, en dirección muy equivocado y enemigo de todo lo que es la santa tradición católica, cerrando esto, prohibiendo el otro papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap lo que está pasando, y de defender la iglesia que todos amamos, de defenderla. Ya tu madre, tu madre te necesita, tu madre te necesita. Una última cosa, prometo esto, una cosa que aprendí mucho en México, podías decir lo que tú quieres en contra de un hombre, pero al insultar a su madre, esa era cosa muy seria y imperdonable. Pues están insultando a tu madre, a tu madre, directamente en cara, y despiértate, despiértate por favor. Sí, fuimos advertidos que esto vendría por nuestra madre, la virgen, principalmente en Fátima, pero también como usted dijo, tenemos la esperanza de lo que ella dijo, al final mi inmaculado corazón triunfará, porque sabemos que ella fue enviada por Dios para comunicarnos las cosas que iban a suceder y sabemos que al final la victoria es nuestra, aunque como usted lo dijo padre, tenemos que estar dispuestos a padecer, tenemos que estar dispuestos a sufrir por nuestro Señor y la nota de esperanza siempre queda, que aunque parezca que todo está perdido, como dice la escritura, entonces voltearán y verán al Hijo del Hombre y se van a dar cuenta que el Señor no es burlado. Dios nos prometió la victoria, pero nunca dijo que iba a ser fácil. No, exacto, yo siempre lo digo, muchos me dicen, hermano José, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, yo, amén, claro, pero ¿quién te dijo que el infierno no nos iba a azotar y que no nos iba a dar con todo? Y eso es lo que, estamos allí. Y José, si puedo yo una última cosa y prometo que es la última. Para aquellos que escucharon todo este programa y se quedaron escandalizados, para ustedes quiero decir lo siguiente, acuérdate que donde está la presencia más grande de Dios en el mundo y para mí la presencia más grande de Dios en el mundo es con el Papa. Vamos a decir el trono de San Pedro, el pontificado. ¿Dónde está la presencia más grande de Dios en el mundo? Al otro lado, al otro lado de la calle está el diablo. Donde está Dios está el diablo. Están mezclados, están mezclados porque el diablo no puede descansar y no puede ver la presencia de Dios. Hace todo lo que puede para destruirlo. Así es que no se vayan a escandalizar sabiendo que todo el Vaticano y todo el clero no son perfectos. No, no somos perfectos. No somos. A ver, despiértate ya de esa realidad, de este sueño que perfección no hay. Donde está Dios, está el diablo. Donde Dios, donde construyen en un catedral, al otro lado de la calle, el diablo tiene su tienda. Así es. por eso, por eso la santa liturgia está siendo atacada. Así es. Qué desgracia, qué desgracia. Muy bien, padre. Padre, pues a nombre de toda la audiencia, quiero darle las gracias porque la verdad, ahora sí, fue maratónico, pero no fue desperdicio. Lo terminamos, ¿verdad? Pero no fue desperdicio ni un solo, literalmente. Ustedes ya escuchan como hasta la voz del padre, porque realmente, padre, no desperdicio ni un solo segundo. Nos compartió lo que recibió. Ha transmitido lo que usted recibió y me gustó lo que dijo. Me dijo, José, ¿sabes por qué escribí este libro? Porque no quiero que mi día llegue y no contar lo que puedo contar para edificar al pueblo de Dios. Y esto nos da claridad, padre. Es triste, es doloroso, sí, pero también nos da claridad. Yo prefiero que me diga, ¿cómo dice el dicho padre? Prefiero una verdad que duela a no una mentira que endulce, algo así, ¿no? Prefiero una verdad aunque me duela, ¿no? Sí, sí, así es. Y ni modo, ya es hora de despertarnos, ya no somos niños y no podemos seguir como ingenuos. Hay que madurar en la fe también. Así es. Bien, padre, te agradezco mucho, te agradezco mucho la paciencia que has tenido conmigo y el aguante, te felicito el aguante que has tenido. ¿Cuánto hemos hablado? Madre santa, mucho. Dos horas pasaditas. Padre Lepope, ¿y su bendición? Con mucho gusto. Dominus, vos ves con el Espíritu Tuo. Bendita vos, omnipotentes de los Padres, Filhos y Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y mucho ánimo y adelante sean verdaderos hijos e hijas de Dios. Gracias, padre. Vamos a estar en comunicación, padre. Le doy un fuerte abrazo y gracias al nombre de todos. Que tenga bonita tarde, bonita noche. Dios lo bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.